Bulgaria en primera posición por equipos, en segunda posición Tielo-Rustia y en tercera posición hay empate entre Ucrania, no perdón, es tercera España, cuarta Ucrania y quinta Italia. Vamos a ver cuál, qué nota consigue Oksana Kostina porque puede variar el podio, de momento cuando falta su ejercicio esas son las posiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!